Bajo el mismo sol Estimados televidentes y fieles seguidores de su programa Bajo un mismo sol Sean todos bienvenidos y bienvenidas Sabemos que están con nosotros desde los más pequeñitos Enseguida les quiero compartir todo lo que les hemos preparado para hoy Un reportaje sobre las fiestas del Runakai en Cotacachi La continuación del especial de la celebración del Intireimi Dentro de los cuatro pueblos originarios que convivimos en la provincia de Imbabura En esta ocasión les hemos preparado el Intireimi de los niños en Cotacachi Por favor, póngase cómodos que ya empezamos Estoy caminando por las rieles cercanas a la nueva estación del tren de Otavalo Los pueblos originarios son depositarios de muchos conocimientos y saberes ancestrales En el reportaje que a continuación veremos Queremos compartir un poco del amplio conocimiento que nuestros parteros y parteras Practican hasta nuestros días en las comunidades quichuas El parto Para la gestante es la culminación del embarazo El momento en el que cumple sus deseos conscientes e inconscientes Igual de importante es este momento para el niño Que inicia su vida en un nuevo entorno Dejando el cálido, suave y seguro vientre materno En el mundo andino existen personas que ayudan a las mujeres embarazadas Para que este acto tan hermoso e importante Se realice de la manera más armoniosa y agradable para la madre y su hijo A Elia se las conoce como comadronas Parteras o agentes tradicionales de salud La familiaじゃ la que nos permiten a las mujeres embarazadas Margarita Morales En el momento en que la gente nos ha ayudado a la gente Y ahora nos ha ayudado aar cocinar a gente Y ya está en un momento de estar aquí A la gente que nos sentía la gente Y ya está ahí, ya está aquí Me has terminado, ya está aquí ¿Qué es la gente que nos libra a la gente ¿Qué es la gente que chica? ¿Qué es la gente que tiene? ¿Qué es la gente que tiene? En el caso de la gente no está en la vida, no está en la vida, no está en la vida. Y no está en la vida. ¿Qué es la vida de la vida? ¿Qué es la vida de la vida? a la educación de nuestros niños. La escuela es la mayoría, están en el pueblo comprobando con la educación. Las ayudas de gente a la educación, la educación y la educación. La educación es una vida que necesitan. �� y en el mundo. ¿Qué es lo que se hace? Se le permite hacerla. Si no, no. Si no, 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 no. Si no, no puedes hacerla. Si. Si no, si no. Ayer está haciendo una botella de suerte, yo le voy a darme un poco de agua. ya está. ¿Cuál es el espacio para la gente? Debería estar con la gente los estén. ¿Alguna gente aquí? Tienes que ir a la gente, se puede hacer la gente. Y los mamás, ¿cómo se da cuenta de esta cabezada? ¿Cuál es el problema? Como estaba la vida de la tierra. ¿Cuál es el problema de la tierra? No, 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 no. Desde siglos pasados, el parto se ha realizado de manera natural, donde la parturienta estaba sola o acompañada de personas cercanas. Elia se colocaba en conclilias, sentada o se echaba sobre el vientre para dar a luz. Así es como miles de personas han llegado a este mundo. ¿Qué es lo que se ha realizado en conclilias? Elia se ha realizado en conclilias. Se ha realizado en conclilias, la medida que la parturienta está realizado en conclilias, se ha realizado en conclilias. La comunidad de Tocantina de la comunidad se habló de que se les ocurra e que se les ocurra cómo se puede hacer. Cualquier gente hace mucho tiempo y no le daba nada. sino que no se hagan más. Con el problema es que las cosas se han dado a la gente en una época, pero esto no les hagan. Las cosas que se han hecho es que la gente reconoce. Los comienzos no tienen nada más. Los comienzos están listos. Los comienzos están listos. Los comienzos están listos, y los comienzos están listos. En el pasto, ¿quién más puede estar, digamos? De repente, mamá suedra al lado picanca, y a cootayale chingapa. Es que va a química chiqui, va a chupiscan, y a pa junta genteca. Quién saca atención, y mamá suedra, sino mamá y cosa. Ni locationa, el mandato de la ciudad de Granoso, fue de 30 años y hasta a diecia de Banda, y a los baños de San Marcos, y a los baños de San Marcos, y a partir de San Marcos, aquí ha habido acas, y a partir de la escuela de San Marcos, en la ciudad de San Marcos, y las de San Marcos, las de San Marcos, El cordón umbilical, ¿quién costa? Las parteras usan todo su conocimiento para que el acto del parto sea de lo más seguro y menos violento para la madre y su hijo. Inclusive ellas saben detectar si la partorienta necesitará de la intervención médica, por lo que desistirán de atender el parto y remitirán a la madre al hospital. Las parteras usan todo su conocimiento para que el acto del parto sea de lo más seguro y que el acto del parto sea de lo más seguro y que el acto del parto sea de lo más seguro. Los jóvenes quichuas urbanos de Cotacachi se han organizado y conformado joquihuas, desde donde están abriéndose espacio para expresar sus talentos. Sus inquietudes y sus deseos de aportar a la cultura de origen. Días atrás organizaron el Runacay, evento de gala que fue muy concurrido. Veamos el siguiente reportaje. ¡Suscríbete al canal! Muy buenas noches a todos y bienvenidos al Runacay. Decirles que el Runacay es una de las celebraciones más importantes de revitalización de nuestros pueblos. Dentro de las cuatro festividades más relevantes del mundo andino, el Intirraime es la celebración más representativa de los pueblos quichuas de la provincia de El Babur y en especial el Runacay. Para lo cual, vamos a dar inicio con la presentación de los trauteros de las comunidades de Topo y la Cadena. Los organizadores son joquivas. Joquivas es una organización. Joquivas significa Jóvenes Quichuas Urbanos de Cotacachi, que se surgió con el propósito de darle un espacio a los jóvenes. Ya que aquí en Cotacachi no existe una organización que se preocupe por incentivar a nuestros jóvenes, más que todo de las comunidades y varios periféricos. Este evento aquí en Cotacachi igual le estamos formando así como seis años atrás. Seis años atrás. El grupo de danza al que pertenezco se llama Nahuanis. El grupo de danza Nahuanis pertenece a la organización Joquivas. La danza puede ser un espacio en donde se puede recrearse uno y además de ello, fomentar la cultura, lo que somos también. La danza Es parte de nuestra misión el dar cabida a eventos como estos y podamos entre todos convivir un momento en el cual se tome en cuenta nuestra verdadera identidad y nuestra cultura sea realmente fortalecida. ¡Suscríbete al canal! 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 Reciban este foquillo presente de parte de la organización foquillos Gracias a Iván, todo lo que digan, todo lo que contarles Y gracias a todos por venir y que sigan El grupo principalmente, casi todos somos de la comunidad turco Pero siempre estamos acoplando a más gente, el que quiera venir bien y toca Si quiere bailar, baila, no es tanto tan sectorizado como turco Para mí, sinceramente, los eventos de Runacay, yo no creo que ayudan a fortalecer la identidad de un joven Sino que es una fiesta más, donde también queremos acolitar Pero en realidad fortalecer la identidad es en las comunidades Donde hay gente viejita que sabe cosas Y no ponemos atención, pensamos que nosotros sabemos y decimos, hagamos un evento Pero en realidad los tíos son los que nos han nacido Ellos dan saber qué se hace para ser indígena No ha de ser vestirse de la mejor ropa y venir a bailar Sino buscar a nuestros papás, a nuestros abuelitos Ir otra vez a las comunidades O no dejar de ser comunidades Porque ahora todos nos estamos yendo varios, eso es mal O sea, siempre ser comunidad, vivir en comunidad Con eso creo que es fortalecer un indígena, un joven ¿Qué es lo que nos llevan? Nuestros abuelos lo quieren en otras palabras y nuestros antepasados quieren que hagamos estas cosas. y vamos trabajando que de aquí vendrán hijos y nietos haciendo mucho mejor tal vez. Me parece que está muy bien organizado, la música está muy amena, hay muchos grupos muy buenos, más que nada están tratando de que no se pierda las tradiciones y costumbres de aquí. Pienso que si los mayores, o sea, por A o por B razón, tienen que ya marcharse, porque Dios les llama, no? Pero para eso están los hijos para rescatar las tradiciones que tenemos nosotros. Y espero que nunca se pierda esta tradición que tenemos nosotros. Gracias por ver el video. Continuamos con el especial Inti Reimi 2014 desde los cuatro pueblos originarios de la provincia de Imbabura. El Inti Reimi, conocido a causa de la evangelización, como San Pedro, San Juan o Corpus Christi en otras provincias, es la misma celebración en agradecimiento al sol por las buenas cosechas. En el siguiente reportaje veremos cómo los niños de Kotakashi celebraron su Inti Reimi y cómo, de manera simbólica, realizaron la toma de la plaza central. Wawakunapak Punya es el día en que los niños del cantón Kotakashi se toman la plaza de la ciudad. Tomarse la plaza significa hacer presencia en el espacio donde están representados los símbolos del poder. Antiguamente los grupos de guerreros entraban en las plazas para hacer demostración de su fuerza y coraje. Y muchas veces, si se encontraban entre contrarios, se producía el Tinku o ritual de lucha y sangre para la Madre Tierra. Las tradiciones se transmiten, se aprenden y en sociedades en las que se revitalizan sus tradiciones, es lógico que se procure que sus miembros participen desde muy jóvenes en las celebraciones, rituales y festividades. En Kotakashi, el Wawakunapak Punya, se hace con la participación de las escuelas rurales del cantón. Veamos aquí a los niños de la Escuela José Vasconcelos de la Calera. Estamos aquí para ver cómo los niños se preparan para realizar la toma de la plaza el 23 de junio. Yo estoy trabajando aquí en la Calera desde el año 2000, pero yo en el 99 ya trabajaba en Morochos y ahí ya lo hicimos esto. Empezó con un taller que auspició el municipio de Kotakashi, la Casa de las Culturas, y se empezó pero desde el día anterior, desde lo que es el baño ritual. Con los niños se hizo igual eso el baño, se salió, se fue de casa en casa hasta la 1 o 2 de la mañana, regresaron los niños a descansar en sus casas y el próximo día a las 7 de la mañana ya estuvimos en la escuela y salimos. Salimos desde la mañana, así como hacen los adultos, visitando de casa en casa hasta la última casa y luego partir a la toma de la plaza principal que es en Kotakashi. Todos los padres de familia nos han colaborado, los niños chiquitos igual, salimos desde con los niños de 3 añitos que tenemos los niños de inicial, pero de ahí es más los niños de 9, 10, 12 años, ellos están bailando más. Tushukuna o bailadores hacen grupos para salir a recorrer la comunidad. Para esto se eligen líderes que guían y cuidan el grupo. Tienen ese talento que ellos mismos coordinan, dicen vamos, coordinemos, contrólense, bailemos y sigue bailando y le respetan al capitán. Veo la capacidad que coordina, baila con gusto, les anima, les motiva, nos solicita y eso es lo que nosotros le destinamos. Desde pequeño a veces salimos con entusiasmo de ser un líder, o sea, es un líder, un capitán. O sea, tengo que llevar a mi grupo para demostrar que si puedo guiar a este grupo. Entonces, asimismo, desde pequeño tenemos el gusto de ser capitanes, o nuestros taitas llamaban antes zarco. Desde pequeño ya saben cómo debe bailar, cómo debe ordenar, entonces no es que cualquiera pueda estar al frente, entonces siempre el capitán o el zarco, él va a estar al frente y no es solo lo que está adelante, sino también tenemos el chaqui capitán que viene de atrás, entonces viene recogiendo todo el grupo. En la escuela Jacinto Gijón de El Cercado, los niños y jóvenes se preparan con mucho entusiasmo para la toma de la plaza. En este año, pues, asumió el Consejo Estudiantil y ya el Consejo Estudiantil se ha tomado en la batuta, entonces esperamos de que ellos vayan organizando para que no sean protagonistas los profesores o otras personas, sino que ellos mismos sean protagonistas. Algo que se vio es que cuando estaban con los compañeros maestros mestizos, como que desconocía nuestras tradiciones, nuestras costumbres, en el sentido como que no había mayor apoyo, pero después se dieron cuenta de que es nuestra cultura, nuestra tradición, por lo menos en esas fechas los niños también comienzan a bailar, a disfrutar, entonces, lo que nosotros que hemos hecho es que hay que fortalecer a estas iniciativas de los estudiantes. Hoy anudan los capitanes delanteros, Edwin, Mesías, Giovanni, Marco y Adel. Y los capitanes de atrás, José Luis, Fabrizio, Octavio, Richard, Kevin. Y el presidente de la audiencia de la de la Lucíasn divers, Ya iconicamente tú de las mujeres como sea que todos en esta Actividad, bien, cuidadoso, entonces decía su disposición de las transferencias, phase, Eso felicito mayor que no sean protagonistas. Nos dicen que esa gente se hagan junto con los hombres de la unidad. Y, sh回去 de la blah, ese es un hombre muy bonito y después de los hombres que necesitan que ocupen. el cecker es bueno con sus palabras. Bailando, corriendo, saltando y con mucha energía van desde los más grandes hasta los más pequeños Con zamarros, con anacos, hombres y mujeres Entonando el rondín o la melódica Canciones que han oído de sus mayores y que las han estado practicando desde hace varias semanas Quiero que lo bañes a todos tus capitanes para que te den fuerza en todo este interrame Esta vertiente es de hierbabuena Entonces ya encuesta este nombre porque en este momento no encontramos Pero había mucha planta de hierbabuena Entonces como que coincidía con la vertiente que acabamos de ver Y que hacen los estudiantes en este momento su baño ritual En agradecimiento también a la madre agua La madre tierra A los productos también que acabamos también de servirnos en una mesa Entonces en ese sentido pues los compañeros hasta las personas mayores Vienen a pedir también y agradecer por los productos que han dado Y al mismo tiempo por la vida que de para el próximo año también Los estudiantes ya cogieron una varita como el señal de la fuerza, de la energía que han recibido aquí Porque al principio que vinieron no lo vieron, ¿no es cierto? Como que aquí ya una vez que bañaron ya como que sintieron ya con una energía muy fuerte Entonces como que las ganas de bailar, de zapatear Entonces en ese sentido como que es una demostración de que se adquirieron una energía positiva El 23 de junio, desde temprano en la mañana Los grupos de bailadores van llegando a la plaza El parque de Cotacachi se llena de gente Silbidos, zapateos y juego de los niños Que siguen el paso de sus capitanes Los niños de las comunidades han aprendido el ritmo del inti rey Ese ritmo que los habitantes originarios de estas tierras Los llevan en su sangre porque lo heredaron de sus ancestros Por favor Eso es el honor de los niños Ya einen todo bien ser Más que otravar Se vean el mirar Los niños de las comunidades han aprendido La camisa Extraño cuadro el que vemos aquí. ¿Por qué los niños de este grupo no bailan? Oh, no. Los maestros de esta escuela no entendieron que el Inti Raimi no se baila con disco móvil. El Inti Raimi no es una comparsa. Música Yo también soy indígena, yo también me siento identificada con esto y yo estoy de acuerdo en salir todos los años con los niños. No confundamos de que la fiesta viene para destruirnos nosotros entre compañeros, sino que más bien viene para unirnos más. Lo que estamos indicando es la convivencia que tenemos nosotros con la naturaleza, la vivencia que tenemos con la familia. Entonces lo que estamos es interpretando y queremos dar un mensaje que ayude a fortalecer nuestra identidad. Música Usted está viendo bajo un mismo sol. La próxima semana en el especial del Inti Raimi desde los pueblos originarios les estaremos trayendo el ritual de agradecimiento y la toma de la plaza desde Imantak. Además, la noche de negros desde Karanki. Bueno, el tiempo se nos acabó y no nos queda más que agradecerles por su amable sintonía. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!